Buenas familias, bienvenidos al canal Un nuevo vídeo de Samsung, nada así A41 Este dispositivo económico Dentro de lo que es esta gama media baja De Samsung Deciros que está dentro de un precio de 200 euros Actualmente, 199 euros En Amazon, es un móvil pequeñito, tiene pantalla AMOLED Da una buena sensación Pero no tendríamos un hardware Dentro de lo que es la gama media económica Por ejemplo de Xiaomi Está un paso atrás Aunque es verdad que Samsung se vende muy bien Son móviles que dentro de lo que es el rango de segunda mano Dentro de lo que es el conocimiento De las personas de calle Samsung, pues sea de 200 euros O de 500, siempre se piensa como que es un móvil De calidad, sin embargo mucha gente piensa Xiaomi o Realme Dicen, ¿dónde vas con este teléfono? Un Oppo, el Oppo A9 2020 Es un móvil que está bastante bien Que me gustó mucho, que se vende súper barato En segunda mano, 140, 120 euros Y bueno, después están estos dispositivos Con pantallas AMOLED Tanto el A41, el A51 Desde mi punto de vista no son móviles Que yo compraría, ¿no? Dentro de lo que es el rango de precio Porque un A51 creo que está en 280 290 Y a día de hoy te pillas unos pedazos de pepinos Por 290 o 250 euros Que es increíble Que por cierto un colega mío Se ha pillado a través de mí Un Realme Un X2 Pro 12256 Sin caja, sin funda Pero no es robado Tiene factura Por 180 pavos Yo lo iba a comprar, digo, para comparativas y demás ¿No? Pero en la segunda mano se encuentran Muchos gangazos Que le dan 20.000 vueltas A los dispositivos actuales Como el Mi 10T Lite Que digo, venga, voy a traerlo Así que es verdad que tiene pantalla de 120 Hz Que es IPS Que son móviles que, bueno, están bien Pero sus cámaras tampoco son nada del otro mundo Después No sé, son móviles que están bien por 250 euros Pero que es que hay muchísimos teléfonos Del año pasado Que superarían a ese dispositivo De verdad Así que, bueno Vamos a ver este Samsung Galaxy A41 Terminal de 6,1 pulgadas Pequeñito Compacto Para muchas personas que no quieren el tamaño grande De estos pocos X3 Con pantallas de 6,67 Que son pantallas Tamaños súper gordos Peso elevado Sin embargo Estamos ante un teléfono Súper pequeño Que a lo mejor Puede merecer la pena Dentro de lo que es el rango de los 200 euros Porque va a 199 euros En Amazon Y a lo mejor Puede ser buena opción de compra A día de hoy Así que nada Espero que os guste Y dentro vídeo Bueno, aquí está el dispositivo La cajita típica de Samsung Dentro de lo que son Los gamas económicos Lo que es la cajita con papeles El dispositivo Cargador de 18 vatios Creo que trae Ahora lo veremos Pero creo que sí 18 vatios Trae el rayo así Como Aquí se ha agigrafiado Como si fuera carga rápida Pero de carga rápida Poco Aunque bueno Ahora veremos el tema de la batería Pero tampoco tenemos Una batería muy grande Carga O sea Lo que es el cable del cargador Que mide 80 centímetros Y Sus auriculares Con salida Ya de 3,5 Porque tendríamos Ya de 3,5 En este dispositivo Bueno, una cosa Samsung Os voy a contar una cosa De lo que son las garantías Para que lo veáis Para que lo sepáis Mejor dicho Porque por lo general Siempre nos podemos quejarnos Decir Tiene garantía De comprar un móvil De segunda mano Pero Samsung Te da garantía Directamente Cuando tienes algún problema Directamente en una tienda oficial De Samsung Pero sin embargo A la hora de comprar Un dispositivo de Xiaomi Comprado en Aliexpress En Power Planet En cualquier sitio Directamente dicen Que Xiaomi No quiere saber nada Del móvil Que lo hagas a través De la tienda Donde lo hayas comprado O sea Si lo has comprado A través de ¿Qué os digo? MediaMarkt Tenéis que ir a MediaMarkt Directamente a Cubrir esa garantía No sería una garantía Oficial Que lo sepáis Por si acaso Compráis móviles En Aliexpress En cualquier sitio Que siempre Siempre esa garantía Se tramitará A través de la tienda Y no a través De lo que es la empresa ¿No? Del fabricante del teléfono Samsung si lo haría Con ese detalle Que ese tema De garantías Nunca se menciona En los vídeos Para que lo sepáis Bueno Estamos ante un dispositivo Pequeño Económico Como vuelvo a decir 199 euros Este móvil Cuando salió Seguramente estaría No sé En 260 270 Súper elevado Y a lo mejor Pues ni de coña Comprarlo ¿No? Pero sin embargo 200 pavos Puede estar dentro De un planteamiento Para una persona Que no necesite Un dispositivo para juegos Que no necesite Nada del otro mundo Y que en principio Sea para llamar Y que necesite Una buena pantalla El móvil Es pequeño Tiene 7,7 de ancho 15 de alto Y 7,9 milímetros De grosor Que con la funda Que le he comprado Tampoco se le ve Tan tocho Tan grande No No es tan mal Es pequeñito Sigue siendo pequeño Con un peso De 143 gramos Con este frontal De 6,1 pulgadas De pantalla Ojo Plástico Será su fabricación No me voy a convencer Para nada Tiene un buen Tiene un pego Que parece así metal Pero ni de coña Plástico máximo Además los botones Son botones De sonido Malísimo Malo no Lo siguiente Pero bueno Tenemos colores disponibles Este azul Un color blanco Y otro color negro Y vamos a ver su pantalla Bueno Estamos ante un panel De 6,1 pulgadas Super AMOLED Fabricada por Samsung Con esta relación De aspectos 20 novenos Dentro de lo que sea El rango de precio Lo mejor que tiene el móvil Es su pantalla ¿No? Su resolución Sería de 1080 x 2400 Full HD Plus Con 430 píxeles por pulgada Es una pantalla Dentro de lo que es El estándar Dentro de lo que es Una gama media premium La verdad que Está bastante bien La típica Que suele tener cualquier dispositivo De gama alta En verdad Con 400 píxeles por pulgada Pero bueno Es una pantalla Económica Dentro de lo que sea El rango de precio El A51 A41 Así estos móviles económicos Montarían estas pantallas Y la verdad que Desde mi punto de vista Está bastante bien Y no te vas a tener Problemas en exteriores Ni con gasas paralizadas Ni nada En sí es lo mejor Que tendría el dispositivo La fábrica Samsung Pues bueno Algo más económica Tiene que salirle Bueno Este vídeo interesante Tiene el audio bueno Este vídeo es muy bueno Mira Pan de huevo picante Con queso Es que está Que te cagas Una pintaca Mira como lo hacen Este vídeo es interesante La pantalla tiene Buena representación Del color No tiene unos Saturados Al estilo Mi Note 10 Plus Por ejemplo Pero Mira en la actualidad Lo que sea la actualidad Las pantallas de Note 20 Ultra Hasta la de S20 Plus No tienen los colores saturados ¿No? Máximos típicos Como el Note 10 Plus Por ejemplo Un S10 Plus No No sería así de esa forma Pero la verdad Que se ve Muy pero que muy bien Bueno Salgo de visión Como os digo Lo mejor que tendría El dispositivo Y también tendríamos Una forma Para poder calibrarla Un poco a nuestro gusto ¿Lo veis? Aunque Como os he dicho Tampoco tiene unos colores Cálidos Muy altos O sea que Ojo con ese detalle Además su brillo automático Es muy bueno Porque fijaros Fijaros Está en un 40% Y se ve Muy bien Que no mole Algunas IPS Que el problema Es este realmente Que directamente Siempre van Siempre van a la baja Y es algo molesto Directamente Van de IPS Los blancos No se ven bien Se ven grisáceos Y siempre lo que es el brillo Viene a la baja Sin embargo En Samsung Pues te puede gastar Un pelín más de batería Pero vas a tener Una experiencia audiovisual Mejor Visualmente En todo momento Y es algo que es mejor Que otros dispositivos No tendrían Con las pantallas IPS ¿Cuánto es un método De desbloqueo? Tenemos sensor de huellas En pantalla Ojo 200 pavitos Samsung Pantalla AMOLED Sensor de huellas En pantalla Bueno está bien Que tengamos el sensor de huellas Pero que sepamos Que es lento Tenemos esa animación Y para mí Los desbloqueos De Samsung Siempre han sido Los peores Pero desde Desde el S10 Plus Lentillo No será como otros Que hay que colocarlo Y dejarlo Un poco más de tiempo Pero es lento La verdad Y desbloqueo facial El sonido del botón También será lento Yo cuando Cojo un móvil Y le pongo Lo que es este fondo De pantalla animado Fluidos Tienes un vídeo Tienes un vídeo De fondos de pantallas Ponéis en el buscador Los mejores fondos de pantalla Y directamente Saldrá mi vídeo Y bueno Que sepáis Que siempre Instalo este tipo De fondo animado Que gasta Sí pero gasta La batería Pero me gusta mucho Siempre llevarlo Cuando el dispositivo Arranca Y se mueve ¿Lo veis? Pues se nota así Con la lentitud ¿No? En los frames De la pantalla Eso ya Da los indicios ¿No? A la hora de ver Este procesador Mediatek Como sería ¿No? Sería el Mediatek Helio P65 Algunos dispositivos Como el A31 La versión anterior A este A41 Monta el mismo procesador También dispositivos De vivo De marcas chinas Ha montado este procesador Pero muy pocos móviles ¿Eh? Haciendo un vistazo Por ahí En aplicaciones De comparativas De procesadores Versus Muy buena aplicación Pues si queréis Echar el vistazo Lo comparan A G90T Siendo victorioso Este Mediatek Sería un Octa-Core A 2 GHz En su frecuencia de reloj Con una Mali G52 Para los gráficos Con 4 GB De RAM DDR4X Y tener una puntuación De 183.000 puntos En AnTuTu Bueno Esta sí así Yo discrepo un poco En esta comparativa Por ejemplo No sé si será Lo que es El procesado ¿No? Que da Samsung A la optimización A este procesador Pero desde mi punto de vista No superaría En cuanto a fluidez Al G90T Desde mi punto de vista Pero bueno Yo veo que No va tan fluido Como a mí me gustaría La verdad No sé si será Porque necesita Necesita actualizarse Que por cierto Tiene una actualización pendiente Para mejor corregir Algunos errores Ya pasó con el A51 Cuando lo probé El móvil más malo Del mundo entero Se quedaba todo pillado Y este dispositivo Pues será más o menos Lo mismo ¿Quién tiene el A51? Pues le irá bien Pero si no juega juegos Y en cierto modo No tiene tanto fluidez En redes sociales Y demás Pues en principio No hay ningún tipo de problema Pero este procesador O el de A51 La optimización Que da El software que tiene tan completo Hace que no vaya Tan bien Lo que son los procesadores De gama media Económica O gama baja Y bueno Está así así Desde mi punto de vista En cuanto a procesador Para gente que sea Un poquito más exigentes Yo no daría el visto bueno A este dispositivo Y no aconsejaría su compra La verdad A la hora de cargar un juego A la hora de descargas Esto lo tenía ya descargado Lo veis A la hora de descargas No sé No veo que sea Un procesador muy potente En cierto modo No sé No sé Yo noto como que Me entierto Cuando interactúa Con aplicaciones Y demás Esto es más lento Que el caballo del malo Vamos a verlo A ver como ve la partidita Está guapo En este escenario Está súper chulo Vamos allá Bueno Está ahí un poco Esto Está así así Como os digo Este procesador No es No es para los más jugones Entonces su configuración Media Alta No es para los más jugones Lo Lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, no ha estado tan mal, me lo esperaba peor viniendo de dispositivos económicos de Samsung, pero está bien, tiene un buen nivel de detalle, las cámaras por la noche pues están bien, su sensor delantero, es un poco luminoso la verdad. Mirad, luminoso, es un angular, está bien, está bien, no es nada del otro mundo, lo que no me gusta tampoco es que no tenemos modo noche en la configuración de cámara, en la app de cámara, no tenemos esa posibilidad de tener el gran angular, no tiene nada que ver con la capa de modelos superiores, está un poco capado, pero bueno, tampoco voy a hacer mucho hincapié con las fotografías, si quieres un móvil con pantalla molesta, solo te voy a hacer en pantalla, dentro de lo que es el rango de 129 euros, buenas cámaras, dentro de lo que es el rango de precio, no es nada del otro mundo, pero está bien la verdad. Algo que sí me ha gustado es su slot de tarjetas, podríamos poner doble tarjeta SIM y una tarjeta de ampliación, fijaros, está bastante bien, lo que no tendríamos un certificado de resistencia, muchos dicen que tiene P6X, he estado leyendo por ahí, contra polvo y agua, pero bueno, como los P2i de dispositivos de Samsung, o sea, de Xiaomi, pues parecido, contra salpicaduras y demás, al ser plástico, pues casi en todos los orificios, tendrán una especie de gomita ahí, para que el agua no entre, aunque si por lo que sea eso cae en cualquier sitio, en un cubo de agua, de la fregona o lo que sea, seguramente morirá. Tenemos Bluetooth 5.0, ojo, 5.0 para un ahorro energético cuando utilizamos los relojes, los auriculares y demás, pues que sepáis que va bastante bien el tema de la batería, la sincronización entre los accesorios, con el dispositivo, está bastante bien, tenemos una batería de 3.500 mAh, con ese cargador de 18W, que te tardará seguramente una hora y cuarto, una hora y media en cargarse al 100%, un poco lentillo, y bueno, lo que también me suele gustar mucho es la capa de One UI de Samsung, lo que pasa que está repleta de configuración, y para este procesador, pues, seguramente se quedará un poco pillado, tiene gestos, tiene absolutamente de todo, al estilo de dispositivos Samsung de gama alta, porque lo tiene todo, mirad lo que es la actualización, mejoras en estabilidad de dispositivo, corrección de errores, funcionas nuevas o mejoradas, mejoras en rendimiento, es que es normal que le metan caña a rendimiento, porque el móvil no va 100% fino, y seguramente con esa actualización tampoco irá bien, como yo a este móvil le meta la copia de seguridad que yo siempre tengo, en todos los dispositivos, este móvil no me tira, no me tira seguro, no me tira, porque ya me pasó con una A51 que iba súper pillado, por eso no he hecho mi copia de seguridad en este terminal, o sea, se lo digo así de claro. Bueno, en cuanto, como te digo, el hardware, el software de Samsung, pues, One UI es súper completo, esta pantalla Edge, que me enamora de siempre, podemos tener lo que son las aplicaciones aquí al lado, directamente, si tienen las aplicaciones en la pantalla del launcher, lo que es la barra de navegación, como he dicho, lo que son los gestos, lo veis, a la hora de cambiar, ¿habéis visto? Esta transición que ha tenido tan lenta, esto ya da indicios de que estamos ante un procesador económico y que no va a tirar, aunque sí tenemos en cuanto a opciones de personalización, galas y temas, está actualizado ya, para actualizar, se ha pegado media vida, de verdad, para actualizar todo el móvil, se pegó ayer todo el día, como veis, tengo el 90%, porque ayer abrí la caja al principio del vídeo y todo el tema y ya lo he probado y, en cierto modo, lo que os digo, el móvil es más lento que el caballero malo, está muy bien para personas que no sean muy exigentes, que directamente sean para llamar, para utilizarlo así medianamente, va muy bien su pantalla, lo que eso he dicho, pero este móvil para una persona joven, que quiera descargar juegos para redes sociales, tampoco va del todo bien, porque te metes en Facebook, que a lo mejor quieres subir cualquier vídeo y es súper lento, vamos a entrar, por ejemplo, vamos a poner en Instagram, vamos a entrar en Instagram, por ejemplo, en tu historia, ¿lo veis? Esa lentitud a la hora de grabar cosas, cuando estuve con mi sobrina, cuando estuve con mi sobrina, tenía a ella en la 51 y estaba haciendo una historia, ¿no?, de Instagram y demás y se veía la pantalla a la hora de la grabación, a lo mejor porque estoy con wifi, pero estaba en datos y hacía lo que es la cámara para grabar, hacía, hacía para moverse así, se veía la cámara a saltos, ta, 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 ta. Digo, ¿qué pasa sobrina? ¿Cómo te va en la 51? Dice, bueno, al principio me iba fatal, pero ahora, cuando me lo dijiste tú, pero ahora va medianamente bien y digo yo, madre mía, madre mía, un móvil que vale 300 euros y que directamente no vaya 100% en condiciones, más viniendo de Samsung, que la mentalidad es Samsung que vaya bien, que sea buen dispositivo, pero en estos dispositivos a 51, a 41, a 31, yo desde mi punto de vista lo descartaría, la verdad, pero bueno, ya para gustos colores está bien, si os lo da una compañía y os va a pagar 2 o 3 euros al mes, pero si tuviera que gastarme yo 250 euros o 260, no me los gastaba, aunque a lo mejor por 199, si es un regado para mi madre o para mi abuelo o para una persona así o para mi sobrino, no está del todo mal, pero por 199 euros hoy día hay muchos dispositivos que puede estar mejor que este, un Realme 6, un Mi 9T, el normal, comprándome de segunda mano, que puede estar en 150 pavos, 160, no sé, tantos móviles mejores que este, que querer vender este dispositivo, la verdad que desde mi punto de vista es un poco vergonzoso. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un buen like, que os suscribáis al canal y espero que me veáis en el siguiente vídeo. Un saludo.